Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hacer entre todos la porra que va a haber mañana, la clasificación, el sorteo, como queráis llamarlo, de mañana de la Champions League. Tenéis por un lado allá, como veis, equipos clasificados, los equipos que han pasado a esta ronda de la Champions League. Tenéis, os he puesto también las fechas de la competición, cuándo se celebran los partidos de ida, la vuelta, bueno, tenéis toda esa información ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es que, por mi parte, voy a hacer la porra, el sorteo que yo creo que va a hacer. Ojo, totalmente inventado, porque el sorteo realmente es mañana. Veremos a ver si acertamos alguno. Y al mismo tiempo, quiero que vosotros, en los comentarios, me digáis cuál es el sorteo, o sea, qué emparejamientos creéis que van a tocar. Y vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver si tenemos suerte y encontramos al gurú. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaos que yo no acierto, pero uno de vosotros acierta todos los emparejamientos. Esa persona que cierta todos los emparejamientos será el gurú. Y esa persona con el gurú, estaremos muy atentos, porque cuando pasemos a las siguientes rondas, es decir, cuando sean los sorteos de semifinales, por ejemplo, vamos a tener un vídeo donde el gurú nos diga dónde va a estar el clasificado. Le preguntaré, gurú, ¿dónde va a estar? Y él me dirá por escrito, o sea, dónde va a estar, no, qué equipos van a ser, y él me dirá este y este. A ver si acierta, y ojo, que podemos tener un gurú, ojito, eh, cuidado con eso. Preparar las apuestas. Dicho esto, tenemos dentro de los equipos clasificados tres clubes ingleses, el Liverpool, el Manchester City y el Chelsea. Tenemos tres clubes españoles, el Villarreal, que ayer se cargó a la Juventus, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Tenemos un club alemán, que es el Bayern de Múnich, y tenemos un club portugués, que es el Benfica. ¿Vale? Tres ingleses, tres españoles, un portugués y un alemán. Eso es lo que tenemos, ¿vale? Ocho equipos que tenemos preparados para los cuartos de final. Recordemos, eh, ojo, ah, también os digo esto. Cuando digo de, 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 de los emparejamientos, también hay que acertar, ojo a esto, también hay que acertar quién juega el primer partido en casa. Por ejemplo, no es lo mismo un, yo que sé, Real Madrid-Manchester City, que un Manchester City-Real Madrid. Tienen que acertar también, al igual que yo, quién juega primero en casa y quién juega después fuera de casa. ¿Me explico? O sea, todo, tal cual, clavao. Recordemos también que en esta ronda ya de la Champions, eh, se pueden clasificar, se pueden clasificar, no, perdón, se pueden enfrentar país, eh, equipos de los mismos países. Es decir, se puede enfrentar el Manchester City contra el Liverpool o el Real Madrid contra el Villarreal, por poneros un ejemplo, ¿vale? Puede pasar. Dicho esto, voy a poner ahora mi sorteo, eh, inventado, claro está, porque no hay nada material, esto es aleatoria pura y dura. O sea, eso sí, si ya la UEFA la vuelve a liar con el sorteo, recordemos que, por ejemplo, al Real Madrid le tocó al Benfica y al Atlético Madrid le tocó el Bayern de Múnich. Si al Atlético Madrid le tocó al Bayern de Múnich, por poneros un ejemplo, se rehizo el sorteo y ahí le tocó al Atlético, le tocó el Manchester United y al Real Madrid le tocó el Paris Saint-Germain. Pues, si vuelve a pasar eso, que no creo, eh, valdrá el resultado final. Es decir, si nosotros hacemos un sorteo, la Champions lo hace y luego modifiquen y vuelve a hacer otro sorteo de Champions, que no creo que vuelva a pasar, pero si vuelve a pasar, nos quedaremos con el final, ¿vale? Con el sorteo final, el que vale de todos, ¿vale? Más que nada por si acaso, porque es que si vuelve a pasar una locura de la Champions, pues yo qué sé, a saber. Dicho esto, primero, voy a poner, eh, vamos a ver, vale, vale, ya tengo, yo ya tengo el primer equipo, el primer enfrentamiento. ¿Se van a enfrentar? ¿Se van a enfrentar? Es que lo tengo, lo tengo clarísimo. Mira, lo tengo. Bayern de Múnich, ¿qué pasó? Bayern de Múnich, va a jugar el primer partido de casa, y se va a enfrentar el Bayern de Múnich al Liverpool. Dos equipos vestidos de rojo, se van a enfrentar, la Ida en Alemania, la Vuelta en Inglaterra. Ese es el primer partido que yo tengo. Siguiente partido. El siguiente partido que yo tengo, se va a enfrentar, mirad, voy a juntar a los dos equipos, pongámonos entre comillas, más débiles. Benfica y Villarreal se van a enfrentar entre ellos. Va a ser la Ida en Benfica, sí, la Ida va a ser en Benfica y la Vuelta en Villarreal. Se van a tocar entre ellos los más débiles, sí, 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 lo veo venir, lo veo venir. Luego, se va a enfrentar, ya, lo tengo, el Real Madrid se va a enfrentar al Chelsea. El primer partido va a ser en Santiago Bernabéu, la Vuelta va a ser en Inglaterra. Luego, el Manchester City, tiene que ser el Manchester City contra el Atlético de Madrid. Manchester City-Atlético de Madrid, ese va a ser el sorteo. Pero, ¿dónde van a jugar? Van a jugar el primer partido en Inglaterra. ¿El primer partido en Inglaterra? ¿Qué me dice? Sí, primer partido en Inglaterra. Manchester City-Atlético de Madrid. Manchester City versus Atlético de Madrid. Este es mi sorteo. Vale, este es el sorteo que yo pongo que se va a disputar. Bayern de Múnich-Liverpool, los dos equipos vestidos rojos, la Ida en Alemania, la Vuelta en Inglaterra. Benfica-Villarreal, se van a juntar los dos equipos, vuelvo a decir, entre comillas, más débiles de todos. Los equipos que todos los equipos que hay aquí, Atlético de Madrid, City, Real Madrid, Chelsea, en teoría quieren. Sobre todo el Benfica, el Benfica es más débil. Pues se van a enfrentar entre ellos. El primer partido en Portugal, el segundo en España. El Real Madrid se va a enfrentar contra el Chelsea. Y se va a hablar otra vez de lo de la venganza. Recordemos que el año pasado fue el Chelsea que en semifinales eliminó al Real Madrid. Y muy bien eliminado, hay que decirlo, porque el Chelsea fue bastante superior. Tanto en la Ida como en la Vuelta. Y se volvió a repetir. El año pasado fue el primer partido, si no me equivoco, en el Santiago Bernabéu. Y la Vuelta fue en Inglaterra. Volverá a ser igual. Primero en España, segundo en Inglaterra. Va a ser exactamente igual. Y se va a enfrentar el Manchester City contra el Atlético de Madrid. Partido muy interesante, estilos totalmente opuestos. Va a ser un Manchester City, que es más estilo en Guardiola. Una mezcla de Guardiola más fútbol de inglés. Una mezcla ahí que se ha creado P. Guardiola, que le está funcionando genial. Contra el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Un fútbol totalmente distinto. Se van a enfrentar ellos dos. Estos son los partidos, los emparejamientos que yo voto. Que van a quedar. Vamos a ver si finalmente es así, vamos a ver si no. Y al mismo tiempo, bueno, a ver, los vuestros. Por cierto, estos son los sorteos. El sorteo que yo he hecho y el sorteo que yo os pido, es el sorteo que yo os digo cuál creéis. No cuál queréis, porque por querer es distinto. Yo por querer, os lo digo ya, yo soy del Real Madrid y yo por querer prefiero al Benfica. Yo quiero que al Madrid toquen el Benfica, que es en teoría el más débil. En teoría, pues lo vamos a poner, pero en teoría es el más débil. Creo que es indiscutible que el Benfica es más débil que el Manchester City, por ejemplo. Cosa que no quiere decir que el Benfica nos vaya a eliminar. Puede pasar. ¿Vale? Es quién creéis. No quién queréis. ¿Quién creéis? ¿Vale? Es la clave. ¿Quién creéis? Y yo voto por esto. Ahora, nos dejaré partidos muy interesantes. Ese partido, City-Atletico-Madrid, Liverpool-Bayern, qué partidazos. Serían increíbles. Serían increíbles. Y no es por nada, pero si se enfrenta el Benfica contra el Villarreal, yo al menos pensaría que el Villarreal es favorito. Por poco, pero bueno, sí, yo pensaría que el Villarreal es favorito. Y ojito al Villarreal putiéndose meter en las semifinales. Sería impresionante. Pero bueno, este es el sorteo que yo voto. A partir de ahí, que ya uno, pues, que diga el que quiera. Sí que me gustaría, por favor, que en los comentarios lo pongáis. ¿Vale? Que lo pongáis en los comentarios. Teniendo en cuenta, vuelvo a decir, lo de, pues, el primer partido que digáis, o sea, el primer rival, por ejemplo, Bayern Múnich-Liverpool. Estáis haciendo énfasis al que el primer partido será, en este caso, por ejemplo, en Alemania. ¿Vale? Quiero que seáis editados. Y a ver si alguien acierta. Y como alguien acierta el 100%, esa persona será el gurú. El gurú. Bien. Dicho esto, por aquí lo vamos a ir dejando. Sorteo muy interesante mañana. No sé si pone aquí a qué hora será el sorteo. No lo tengo claro. Me gustaría ver, mirarlo. Espérate. Voy a mirar un segundo. Ahora, sorteo Champions. Bueno, la hora del sorteo será, os diré, la hora española. A partir de ahí, pues, cada uno en su país ya es que es complicado de tal. Pero... A las 12. A las 12 de horario español. Vale. El sorteo de cuarto se den al lugar el viernes 18 de marzo. Mañana. Vale. Enión. ¿Nión es Francia? Sí, ¿no? A las 12 de la hora peninsular española. Vale. ¿Nión es Francia, verdad? ¿Nión? No suena francés. ¿Nión? ¿Nión? A Suiza. Es Suiza, Suiza, Suiza. Es una ciudad como una Suiza. Capital de... Es Suiza. Vale. Pues ya estaría. Vale. Fenomenal. Pues ahí lo tendríais. Con lo cual, bueno, pues a ver el vuestro. Y poco más que decir. La verdad, tampoco me quiero enredar mucho más. Ya tenéis, al menos, la hora de español, si sois de España, el horario. Si no, pues ubicáis en internet y saldrá de vuestros respectivos países. Y poco más que decir. Mucha suerte a todos. Si sois alguno de estos equipos. Bayern Múnich, Liverpool, FIKA, Villarreal o tal. Algunos de estos equipos, pues... Muchísima suerte en el sorteo. Y como se diría antes de un examen, nos vemos a la vuelta. A ver qué... A ver si aceptáis. Venga, muchísimas gracias por participar.